Hola chicos, aquí estamos en un nuevo video. Hoy chicos, les voy a traer el elcoífero. No voy a traer el elcoífero, 4 por favor. El día de hoy vamos a estar pasando este... por un monte aquí en Cabo Rojo. Ahí está papi. Miren. Esto. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Sí. Aquí vamos. 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 Cuando tú me nombras sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación Y tú eres la energía que me cargas, soy un arbolero que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara, de todos tus sueños negras soy la manifestación Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación Y tú eres ese tan sagrado mantra soy, ese juguito de marcha que te baja la presión Y siempre que te sube tú me llamas Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tú acostumbras soy contradicción, creo que eso es lo que a ti te llamas La complicidad es tanta, que nuestra fibra se une, se complementa Lo que tienes me hace falta, y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta, cosita fea que me hace creer La rebatura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me falta, soy Ese rocigo que se puso en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa, soy La blanca Lágrimas en nuestro entorno Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así Siento dolor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no I have to get on my knees and pray Oh I have to get on my knees and pray Oh Si ya no puedo dormir, ya no puedo respirar Si no dejo de pensar en que lo odias sin ti Si en tu pifo me sube mi son como una tortura sin fin Si, ¿para qué quiero existir? Si, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la ley de mi son por razón de mi ser naciste para mí Yo no pensaba que fuera así Pero si tú y cuando yo te conocí Que mi corazón no me es un baladín A ti no te podría mentir, jamás podría fingir Pero es todo lo bueno que hay en mí Es que es muy triste mi vida sin ti Y sigo así Y siento amor Y sigo así Es que mi vida... Es que no te puedo olvidar Ay, mi vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no Solo traigo, no Non poder vivir, no Todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y si hago así, si no lo hago Y si hago así, es que mi vida así No puedo vivir, no I have to get on my knees and free Oh baby, it's not enough Oh baby, it's not enough I have to get on my knees and free Si ya no puedo dormir, ya no puedo respirar Si no dejo de pensar en que lo odias sin ti Si en tu perfume sobremisión como una tortura sin fin Si, para que quiera existir Si, porque me dejas así sin ti Si tú eres la luz de mi, soy por razón de mi ser Si naciste para nada, yo no pensaba que fuera así Pero documentando yo te conocí Que mi corazón comenzaba a latir A ti no te podría mentir Ya no podría fingir Tú eres todo lo bueno que hay en mi Es que es muy triste Es que es muy triste mi vida sin ti Sin ti Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida así No puedo vivir, no Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti No puedo vivir No puedo vivir No No Bueno Este próximo tema Es un tema Que estamos grabando Un tema que dice Más o menos Te vi pasar Aquel día Por la noche Yo no sé Si te debí saludar Ya que tú y yo Fuimos muy buenos amigos Pero un día Tú decidiste cambiar Que estaba maldito Yo no sé El porqué de tu actitud Y era que entre tú y yo Siempre hubo sinceridad Jamás pensé Que algún día cambiaría Solo porque no le has dicho la verdad Tú fuiste aquí Y no lo puedes saber Y aunque no se lo hayas dicho Algún día lo sabrás Porque aquel día Yo me quisiste mirar Yo sé que me llevas en calor No me puedes olvidar Y esto lo voy a escuchar Y esto lo voy a escuchar por Radio Panamericana Ok Juliano Campana Gracias Juliano Campana Y a toda tu familia Y a tu señor padre Gracias a todos los chamejos Por tratarte muy bien hermano ¡Vamos! ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Esto es un tema que es el primer trigo ¡No te olvides! ¡Miradéalo! Me vi pasar aquel día por la calle Yo no sé si te debí saludar Gracias a todos los chamejos Yo soy muy buenos amigos Pero un día Tú decidiste cambiar Yo no sé El porqué de tu espíritu Ya que en esto y yo siempre hubo sin ser Pérdida segura ¡Está obligada! Ya no se lo grabé, pero está bien bonito. Estuvo callada, pero... ¿Tú murió a alguien, ¿no? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver aquí. Y ahí para allá abajo, ve ahí. Ahí. Ah, no, llega hasta ahí. Sí, llega hasta ahí. Es como... un puente para del lado. Sí, lo que vas a hacer. Estos son como unos apartamentos Estos sonidos 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 Estos sonidos